Buenas tardes y gracias por haber prendido su televisor al canal 11. El canal 11 es mejor que el canal 13. Yo me llamo Christian Malgrasse y hoy tenemos una entrevista exclusiva con el artista Salvador Dali, quien ha regresado de la muerte para hablar con nosotros. Nuestro reportero Pablo ha estado esperando para hablar con nosotros. Díganos Pablo, ¿en dónde estás? Gracias Christian. Ahorita estoy en el Museo de Arte Moderna en Nueva York con Salvador Dali. Cuéntanos Dali, ¿en dónde y cuándo naciste durante el siglo XX? Yo nací en Vigueres, España en 1904. Vigueres está en la provincia de Cataluña y está cerca de Barcelona. Mis padres me amaron Salvador después de mi hermano mayor que murió cuando era pequeño. Yo era el único niño en la casa hasta que nació mi hermana menor. Con tantos estilos de arte que hay, ¿por qué te interesó el surrealismo en específico? Antes de contarte por qué me gustaba el surrealismo, te voy a tener que contar un poquito sobre cuando yo era pequeño. Yo siempre era un poquito loco, como está escrito en mi autobiografía. Cuando yo era un muchacho me empujé un niño de un puente y se cayó 15 pies. A mí también me gustaba tirarme de las escaleras en mi casa porque me gustaba la atención. Para hacer las cosas peores, mi madre se murió cuando tenía 16 años. A mí me interesaba el arte porque podía expresar mis emociones, lo que había en el mundo y mi manera única de pensar a través del arte. En mis pinturas yo dibujaba imágenes que yo veía en mis propios sueños. Usando esa manera única de pensar, ¿qué contribuiste tú al mundo y qué son tus hechos interesantes? Mi contribución más grande al mundo es la influencia que tuve en el mundo artístico, que te lo cuento con más detalle en un momento. Yo hice un museo en España con mi arte para que todo el mundo lo pueda ver. Mis hechos más interesantes incluyen un teléfono con una langosta y un mueble que se parece con un par de labios. También hice una película bien extraña con Luis Buñuel. Tú eras un artista muy talentoso y famoso, pero me imagino que no siempre te llamaba la atención el arte. ¿Cuándo te empezó a interesar tu forma de arte, el surrealismo? Yo siempre era muy talentoso en dibujar. Cuando yo tenía los 10 años, yo ya hacía arte realística. Cuando ya era más grande, mis padres me mandaron a vivir con Ramón Pichot. Él usaba el estilo impresionista y aprendí mucho de él. Cuando yo era un adulto, yo estudié arte en una escuela en Madrid y fui a vivir en París. Ahí yo conocí varios artistas surrealistas y de verdad tomé interés en el surrealismo. ¿Cómo participaste tú en tu estilo de arte en el mundo artístico? No fue hasta que yo comencé a dibujar con el estilo surrealista fue que se hizo famoso. Yo no inventé el surrealismo, pero lo hice bien conocido por todo el mundo porque yo era el más famoso de todas las otras artistas. Yo me imagino que tú has escuchado de mis pinturas, cincés reflejando elefantes y la persistencia de la memoria. Dígame una reseña sobre estas pinturas y descríbamelos. En tu pintura, cincés reflejando elefantes, hay varios cincés sentados en un lago y árboles muertos en el fondo. En el agua, hay una reflexión de los cincés que se ve como varios elefantes. En este cuadro, usaste varios colores oscuros, excepto por en el cielo y en el agua. En la persistencia de la memoria, hay muchos reloj doblados que se están dirirtiendo. La gente ha interpretado que los reloj representan cómo el sentido del tiempo en los sueños no es preciso. También han dicho que los reloj hablan sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Si te enfocas, puedes ver que hay hormigas que se están comiendo un reloj. Eso puede simbolizar que las hormigas se están comiendo el tiempo y que nuestro sentido del tiempo es diferente en los sueños. A veces tenemos sueños cortos, pero nos levantamos tarde por la mañana. En el parque de arriba de la pintura, hay una sierra que viene por donde creciste. En el medio de la pintura, hay un ojo o una cara. La gente ha pensado que esa es tu cara, Dali. Si te acercas, puedes ver una lengua por abajo de lo que se parece como una nariz. Otras cosas en la pintura incluyen el árbol muerto y el mar en el fondo. En la pintura, usaste colores oscuros abajo y colores vivos arriba. Obviamente usaste un pincel y una paleta para hacer las pinturas. En ambas pinturas expresaste sentimientos de confuso y de la soledad. ¡Wow! ¡Bien hecho! La gente a veces piensa mucho para interpretar por qué yo hice mis cuadros. Créalo o no, lo que me inspiró para hacer la persistencia de la memoria fue que vi queso derritiéndose. A veces, ni yo sabía qué significaban mis obras de arte. Yo escuché que tú te casaste con una mujer rusa que se llamaba Gala. Cuando tú la conociste, ya estaba casada con un hombre que se llamaba Paul Eauard. Pero eso no te importó. ¿Quién fue tu fuente de inspiración para tus pinturas? Yo siempre he pensado que tus pinturas son extraños. Me hacen sentir confundido y cansado. Yo fui influido por mucha gente. Las pinturas metafísicas de Jorgio de Cherico me inspiraron. También fui inspirado por Picasso y Francisco de Zurbaran. La mayoría de mis pinturas fueron influidas por William Tell y Jean Francois, quien pintó el Ángulos. Varias de mis pinturas también fueron influidas por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué interesante! ¿Qué te hizo a ti tan diferente de las otras artistas? Lo que me hizo a mí diferente de las otras artistas es que yo era el mejor. Por ejemplo, compara mi pintura La Persistencia de la Memoria con el mural Emiliano Zapata de Diego Rivera. En mi pintura no hay un mensaje muy claro, pero en el mural de Diego Rivera el mensaje es más claro que en mi pintura. Obviamente se está hablando sobre una revolución en México. En mi pintura, las imágenes no son conformes al mundo real, pero en el mural de Rivera todo se ve como se debería ver en el mundo. A los dos nos gustaba usar colores oscuros. Diego Rivera no era tan talentoso como yo. Pablo, ¿cuál obra de arte piensas tú que es mejor? Escoja con cuidado. Yo siempre he pensado que el tuyo es el mejor. Tú moriste en 1989. Ya te puedes ir. Descanse en paz. Muchas gracias, Pablo. Eso es todo lo que tenemos para esta tarde. Si quieres saber si los tomates son frutas o vegetales, regresa a las 10 de la noche. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.